No hay nadie como Dios tan importante para mí No hay nadie que brinde un amor tan ideal No hay nadie como Dios que pueda mitigar Las penas que salen del corazón Cuando llega el pesar, Cristo me quiere a consolar Cuando me encuentro enfermo, Él me da la sanidad No hay nadie como Él tan bueno y tan real Amigo como Él, lo encontrarás ¿Cómo podré olvidarlo si Él es todo para mí? ¿Cómo podré negarlo si vive dentro de mí? Él es la esencia pura de la vida y el amor Por Él existes tú, por Él existo aquí y yo Por Él subsiste el mundo de hoy No hay nadie como Dios hablando de sinceridad En Él no encontrarás hipocresía y malcedad No hay igual ser Es el mismo de ayer, de hoy y por toda la eternidad Palabras ya no hay para expresar el rey de Dios Sus maravillas son innumerables para mí Si las quiero contar, lo podré terminar, lo pienso y le tengo que alabar ¿Cómo podré olvidarlo si Él es todo para mí? ¿Cómo podré negarlo si vive dentro de mí? Él es la esencia pura de la vida y el amor Por Él existes tú, por Él existo aquí y yo Por Él subsiste el mundo de hoy Por Él subsiste Mundo de hoy Mundo de hoy Mundo de hoy Mundo de hoy